Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto qué pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará O quién la cuidará Me pregunto dónde estás Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no sé qué voy a hacer, mi amor Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti La noche me recuerda a ti La noche me recuerda a ti Y la tarde me recuerda a ti Y de rosas no quiero saber Y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar Te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad Te necesito Si quisieras regresar Si quisieras regresar Si tú quisieras regresar Te extraño tanto, mi amor Era tan eso Covieras regresar Si quisieras regresar Teo 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 Teo